Muy bien, entramos al segundo bloque de M20 y quiero contarte que Howard Johnson es la cadena que cuenta con más hoteles. Vayas donde vayas, siempre vas a encontrar un hotel Howard Johnson dispuesto a recibirte. Reserva ahora y disfruta las mejores promociones en cualquier punto del país y en todo el mundo. Muchísimas gracias Howard. También le vamos a agradecer a la valentia. La valentia es la solución para tus cumpleaños, reuniones, eventos, fiestas, todo lo que se te ocurra. Elabora y lleva hasta la puerta de tu casa los productos más ricos para que disfrutes junto a tu familia y a tus amigos. Muchísimas gracias la valentia por mandarnos en el día de hoy estas masitas secas, alfajorcitos negros bañados en chocolate ganache. Estamos viendo allí también esta yantillí con frutillas y del otro lado para cerrar y ponerle este moño las tarteletitas de dulce de leche con coco. Un espectáculo chicos, le podemos dar un aplauso a la gente de la valentia que cada vez suman más y más delicatessen. Riquísimas, pero no va a quedar así porque esto no es una exhibición. Aquí lo comemos. Permiso, voy a darme el lujo de abrir estas frutillas con chatillí. A comerla. Y sí chicos, discúlpenme, discúlpenme, yo sé que es la hora. Lo mejor que puede pasar en un programa que esté en vivo en este horario es que nos manden comida. Parece que es repetitivo, pero no solamente le pasa a Tinelli, ¿eh? Esto nos pasa a todos. Miren lo que es esto. Aparte está horneado esto de una manera espectacular. Te lo voy a levantar acá, ¿lo tenés, Pablito? Ay, 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 ay. Como ya descubrí que no puedo comer, hablar y mandar a los cortes y hacer todo lo que se debe hacer en un programa, voy a llamar al productor, en este caso, Pipo Perreta, adelante, por favor. Me parece que le podemos dar un gran mordisco acá, ¿puede ser? ¡Plano, Pipo! ¡Uy, uy, qué rica frutillita! Se lo perdieron. Me parece que va otro, ¿eh? Con las fetillas incluidas, ¿lo tenés? ¡Uy! Pipo, un espectáculo, llévatela. Después te guardo un pedacito más, ¿eh? Gracias por todo, guapo. ¿Mensajitos? Dale, Leo. Gracias. Gracias, Valencia, qué rico. Yo un pedacito seguramente me estoy llevando. Vamos a leer a los vecinos de la zona norte que están allí presentes. En este caso, Lucio del Talar, que dice, muy entretenidos, los miramos siempre, nos escribe por WhatsApp. Muchísimas gracias, Lucio. Vuelo un beso para allá. Roberto de San Isidro dice, hace más de un año reclamé por la poda y no vino nadie. Dice, me está destruyendo la casa. Además, me tapa la luz. Roberto de San Isidro, cuando nos llames o volvelo a hacer, decinos la dirección, el lugar. Así la gente de municipalidad que está en este momento viendo como generalmente lo hace, toma nota del lugar para poder incluirlo dentro del mapa de poda. ¿Sí, Roberto? Así lo tenemos en cuenta. Gracias a Carlos Almirón, que por Facebook nos dice, muy buen programa. Chicos, contando siempre la actualidad de la zona norte con mucha onda. Gracias, Carlos. Aquí también nos llama Marcelo de Olivos. Saludos para todos. Igualmente, Marcelo. También está por aquí Vanessa por WhatsApp, que dice, muy buenos los videos virales. De Olivos nos llama entonces. Gracias, Vanessa. Cristina de Bulón. La Plaza Manuel Belgrano está toda rota. Tiene un cartel de arreglo, pero no se está haciendo nada. En este caso, la vecina de Bulón reclama las obras. Oscar de Villa de Lina. Necesitamos más cámaras en la zona. Y cerramos los mensajitos de hoy con Alberto de Villa Ballester. Necesitamos que vengan a podar en Corrientes, entre Glaceras y Paraná. Excelente, Alberto. Entonces, la poda, por favor, para Villa Ballester, las calles en Corrientes, entre Glaceras y Paraná. Atenti y a cumplir. Muy bien, Sana Norte. Ya habiendo leídos todos sus reglamentos y mensajitos, te había contado que estábamos por hablar en breve acerca de la restauración de la flor gigante de Catalano. Pero vamos a ver un adelanto y ya lo debatimos con los arquitectos. Play. Los pétalos de la floral y genérica habían dejado de moverse por fallas en su mecanismo. Después de un proceso de restauración, fue reinaugurada ayer. Te contamos cómo fue su recuperación. Y además, te informamos sobre el foro Mega Ciudades 2015. Un evento sobre el crecimiento constructivo de las urbes. Todo con nuestros arquitectos Paula y Jorge Rivera. Quedate en M20. Así le damos la bienvenida a Jorge y Paula Rivera ya a familia, amigos de la casa. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Muy bien. Este recibimiento para el frío. Ustedes saben... ¿Cómo no? No va a quedar nada con la producción. Nunca, nunca queda, nunca queda. Son para ustedes. ¡Eh! Chicos, pero no sean tan territoriales. Alcanza para todos. Ustedes acaban de ver todas las masitas que hay por ahí secas. No sean, no sean angurrientos. No sean angurrientos, por favor. Vamos a repartir un poquito para todos entonces. Claro, mira ese coquito ahí, ¿eh? No, no, igual la de... Bueno, es una pinta. Creo que para mí se lleva a todos los puntos la de chantilly con... Sí, la de frutillas. Así con frutillas. Sí, mucha pinta. Porque tiene una... El color rojo y blanco de River. No sé si es por el color, pero me parece que esa gelatina es natural y eso garpa bastante. Está bien. Muchísimas gracias a la valentia nuevamente. Bien, Pau, le estuve contando a la gente que queríamos saber acerca de los trabajos de restauración que se estuvieron haciendo en la flor de Catalano, siendo el único monumento que tiene movimiento aquí en Buenos Aires, en Argentina. ¿Me contás un poquito cómo fueron los trabajos? Exactamente. Es el único monumento que tiene movimiento y que además ya es icono, es casi como el lobelisco, ¿no? Para los turistas es un punto de atracción más para la ciudad, para ir sacarse una foto. Y es un monumento que lo había donado, está bueno recordarlo, es un arquitecto Eduardo Catalano, el arquitecto argentino que también ha realizado... Ah, no sabía que era argentino. Es argentino y se recibió en la UBA, después fue a hacer másteres a Estados Unidos, en Harvard, trabajó con grandes arquitectos también argentinos como Eduardo Sacriste, es un ícono de nuestro movimiento moderno, ¿no? Y la donó en el 2002 a esta obra que él diseñó y le llamó Floral y Genérica porque era como el símbolo, la síntesis de todas las flores, ¿no? Porque si vos preguntás qué tipo de flores, no, la verdad que es... No termina siendo ninguna, ¿no? Claro, es como, es la imagen que uno tiene en el inconsciente colectivo de cómo sería una flor. Por eso es que le puso el genérica. Exactamente. Entonces se llama Floris. Floralis, que es el concepto de flora, naturaleza, y genérica porque es genérico, la tipología de flor. ¿En qué año comenzó este monumento? ¿Cuándo lo empezaron a hacer? Lo donó en el 2002, lo construyó una empresa de aeronáutica extranjera que se fue del país luego de... o sea, tenía por contrato, debería haberse hecho cargo del mantenimiento de este monumento por 25 años. ¿Qué pasa? La empresa se fue y quedó en manos... Pasó a ser propiedad del gobierno de la ciudad. Entonces, la verdad que la escultura quedó bajo una, digamos... Protección. Quedó bajo la protección del gobierno, pero a la vez también tuvo bastante olvido y... Y bastante acéfalo, si se fue la persona que lo tenía que mantener. Exactamente. También para restaurarla tuvieron muchísimos problemas porque al irse la empresa no dejó ni siquiera los planos iniciales para poder restaurarla. O sea, que tuvieron que ponerse con equipos de trabajo, participaron ingenieros de la UTN, tuvo que poner también el dinero para la restauración, lo aportó una empresa privada, OCA, o sea, el gobierno de la ciudad se tuvo que asociar y generar convenios con empresas privadas que aporten la restauración de eso. Un poco como hablábamos, ¿te acordás qué pasó en Italia con la restauración del Coliseo y de la Fontana y Trevi? Sí, que también tuvo que hacer el aporte los privados, las empresas de marcas de ropa porque no existía el dinero para solventar tan costosa y tan importante renovación. Porque, ¿qué había pasado con la flor? Había surgido, había estado al desamparo, digamos, afectada por las inclemencias del clima, digamos que los vientos y las sudestadas en estos últimos años cada vez fueron peores. En la ciudad hubo muchas granizadas, se fueron estropeando y hubo filtraciones de agua a lo que es el sistema hidráulico que monitoreaba la apertura de los pétalos. Le recordamos a la gente que esta flor tenía el mecanismo de esto de que sea en movimiento de que se abría cuando sentía con los paneles solares el rayo de sol y luego se cerraba cuando se iba el sol. Exacto. En la pregunta, Spau, ¿también guardaba la energía y la utiliza para otras cosas o solo hacía el movimiento? No, era simplemente para accionar la escultura. Fantástico. También lo que era el sistema eléctrico de la iluminación también se había venido, no, estaba fallando. Claro. Lo que hicieron fue reemplazarlo por sistemas de LED, de iluminación dentro de lo que son los pistilos y también en los alrededores. ¿Cuánto demoraron? La fuente también, las bombas que accionaban la fuente de agua también estaban en desuso. Es decir, que hubo muchos factores y de hecho, bueno, desde el 2009 que dejó de accionarse los pistilos y los pétalos de la flor, hasta ahora que se inauguró ayer la reinstauración, ayer justo fue, también con un gran evento, un show con música en vivo, shows de iluminación de la flor, o sea, volvió a tener el esplendor que tuvo cuando la diseñó y cuando la donó el arquitecto catalán. Y ahora tienen planes de mantenimiento, ¿cómo se preparan para lo que viene? Porque tanto trabajo, seis años de trabajo para poder conseguir que nuevamente vuelva a accionarse, ¿ahora cómo se preparan para lo que viene? Bueno, yo creo que debería tener un seguimiento del gobierno de la ciudad, que es el propietario de esta escultura y con toda la inversión que se hizo, se han, hasta se reforzó la estructura de los pétalos con estructuras de aluminio, recordemos los pétalos estaban construidos en acero inoxidable y tenía una estructura de aluminio y hormigón y hasta, mira, tuvieron el problema de que la sala de máquinas que estaba enterrada, también había sido ocupada por intrusos. O sea, tuvieron todos los problemas para realizarlo. ¿Pero me estás dando intrusos de personas o me estás dando intrusos de topos? Ocupas. Ocupas. Así que, bueno, fueron muchos contratiempos que tuvieron y bueno, gracias al trabajo mancomunado de la empresa privada y el gobierno, la pudieron sacar adelante. Bueno, ahora quiere visitarla. Esto está en Figueroa Alcorta, al 2200, pegadito a lo que es la Facultad de Derecho, entonces esta escultura en movimiento única en la ciudad. Muchísimas gracias, Pau, por la información al día, ¿eh? Al día. Única característica, pesa alrededor de 18 toneladas, tiene una altura de 22 metros, un diámetro de 32 metros y vos pensá que esto es una obra que nos dejó el arquitecto catalano que ahora ha fallecido recientemente y para nosotros el arquitecto catalano ya queda un poco en la historia, no solo por sus obras, sino indudablemente lo recordamos y le agradecemos por supuesto el Estado-Nación que pasa a ser... Y qué mejor manera de agradecerle que nuevamente esté en funcionamiento. Exactamente, que es lo que siempre decimos, el Estado también tiene que contribuir a ayudar a proteger el patrimonio heredado y esto es parte de nuestro patrimonio en la Ciudad de Buenos Aires. Próximamente estarán el foro de megaciudades y los arquitectos del Distrito 4, ¿están invitados? Sí, estamos invitados, nosotros, el Colegio de Arquitectos también es sponsor junto con el diario más importante de Argentina, que también es el sponsor principal. Nosotros desde acá siempre estamos defendiendo el tema de que en el futuro la mayor cantidad de habitantes del mundo van a estar viviendo y conviviendo en la ciudad y para poder convivir necesitamos que la ciudad sea compacta, funcione, pero respetando los espacios verdes, ampliando los espacios verdes y aparte con las nuevas tecnologías hacen y facilitan la convivencia en la ciudad. Nosotros también vamos a ir a grabar representando a M20. ¿Qué es lo que se ve ahí cuando ustedes llegan, por ejemplo? Bueno, esto se va a hacer, bueno, al principio hay como una presentación con stands de distintas empresas, pero esto va a ser el auditorio, por primera vez en el auditorio de la UCA, que tiene una capacidad de 450, 500 personas y para nosotros es importante, está en Puerto Madero, es la que está en Puerto Madero, lo importante es que va a haber distintas mesas de debate. ¿Y qué es lo importante de esto? Que los intendentes de la zona norte y del conurbano y algunos del interior van a contar y explicar sus experiencias en la gestión. O sea que además de tener un debate sobre la innovación tecnológica, cada intendente va a poder exponer qué piensa y qué hizo y qué gestionó en función del desarrollo sostenible, el desarrollo urbano sostenible. Con datos concretos, ¿verdad? Y cada uno va a mostrar lo que hizo. Entonces nosotros defendemos el desarrollo urbano sostenible, pero con participación. O sea, nosotros no creemos que las cosas se elaboran en un laboratorio y después para que los planes tengan continuidad en el tiempo necesitamos que haya participación activa de la comunidad para que la concientización ayude a conservar ello y también ayuden con ideas y aportes. Entonces estos van a ser mesas de debate que es muy importante y que para nosotros la innovación tecnológica lo venimos defendiendo de acá y defendemos, va a ser el próximo martes 16, todo el día en la UCA de Puerto Madero y vamos a hacer preguntas indiscretas y preguntas a los intendentes. Van a llevar cámaras del canal, supongo, ¿no? Claro, nos van a acompañar las cámaras. Vamos a registrar todo. El debate vamos a grabar, pero lo importante es un ámbito cordial que no le va a ser fácil a los intendentes enfrentar las preguntas y responder porque indudablemente creo que en el siglo XXI la sustentabilidad y la sostenibilidad tiene que ser en las ciudades y no el crecimiento desmedido utilizando los recursos verdes y creciendo la ciudad indiscriminadamente. Rivera, plantaste la semillita de la intriga y yo quiero saber qué preguntas indiscretas puede llegar a surgir ahí, alguna que otra. No, las preguntas al intendente de Mar del Plata le vamos a hacer un determinado... Soltá, soltá que te tire un poquito, soltá. No, 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 porque... No, ¿qué queremos? Nosotros los hemos promovido, tanto al intendente Macri como a Pose, por buenas prácticas. Lo mismo al intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, que es el mejor modelo que nos permitió a los colegios más la Cámara de Comercio en San Miguel participar del nuevo código que acaba de ser promulgado hace una semana o dos y que está funcionando en San Miguel. Esto para nosotros es muy bueno. Con el intendente Macri estamos colaborando con todo lo que es el patrimonio, aportando ideas, ayudando, trabajando en común con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Planeamiento y la de Cultura, con el intendente Pose, con el tema del concurso que hicimos de San Isidro y lo estamos preparando próximamente, espero que él lo pueda difundir, el concurso de Bulongne. Bulongne es un área muy importante que también necesita, al igual que de este lado de la Panamericana, todo un desarrollo, pensar y consultar a los arquitectos por sus ideas en cómo imaginamos a San Isidro y a Bulongne en el 2020, 2025, 2030. Muy bien, pero qué fácil que te corriste del punto, ¿eh? La pregunta la vamos a hacer en el momento. Muy bien, muy bien, porque es fácil, ¿eh? Él fue por un lado para el otro, movió la corriente, surfeó la ola y bueno, así cerró la columna. Muchísimas gracias chicos por venir, como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias a vos. Gente de Zona Norte, hacemos una pequeña pausa aquí en M20, vamos a aprovechar seguramente para seguir picoteando aquí un poquitito porque ya veo manos, manos por ahí que empiezan a aparecer. Hacemos una pequeña pausa y cuando volvemos, ya te lo estuve adelantando, el Club de las Fracasadas. Vos que te sentís seguramente identificada y si no, divertite muchísimo, prendete aquí con nosotros a M20.